Hola a todos, yo soy Hernán. En esta oportunidad les voy a hablar sobre un problema que encontré en el MetaTrader 4. Me parece grave porque nos podría hacer perder mucho dinero en las opciones binarias y en el Cores. Bueno, la verdad es que encontré una discrepancia entre el MetaTrader 4 y el MetaTrader 5 y el Broker con que opero actualmente. Entonces ustedes cuando observen los resultados se van a sorprender de lo que he encontrado. Bueno, aquí estamos en la plataforma del MetaTrader 4, MetaTrader 5 y el Broker 24Option. Como pueden observar estoy en vivo, hoy es 20 de marzo del 2015 y en este momento miren que los dos MetaTrader están moviéndose en el mercado. Miren que en este momento pueden observar, el MetaTrader 5 está mostrando que va a la baja y como pueden ustedes ver en el Broker también. Ahora en el MetaTrader 4 está indicando que está subiendo mucho, mucho, mucho el precio. Pero miren que aquí está bajando y en el Broker 24Option también está bajando. Y miren cómo ha subido en el MetaTrader 4. ¿Si? Como pueden observar. Miren que ahorita en este momento está empezando a subir y miren lo que pasa acá con 24Option. Empieza también a hacer lo mismo. Empezó a subir. ¿Si notó? Bueno, ahora como puede ver en este momento está mostrando que estaba subiendo. Ahora si en el MetaTrader 4 está bajando. Está mostrando la baja. Pero como ustedes pueden ver está en el mismo punto casi que están en 24Option. Pero MetaTrader 4 está mostrando que el precio se va a la baja. ¿Ya? Es decir, nos está mostrando una cosa diferente a lo que está pasando en el Broker. Miren que está subiendo y miren que en el MetaTrader 5 también está subiendo. Pero sin embargo ya en el MetaTrader 4 el precio empieza a descender. Ahora como pueden observar hubo un pequeño descenso. ¿Si? Mira. Se puso rojo. Aumentó y se volvió rojo. ¿Si? Ahora miren que está subiendo nuevamente el precio. Y miren que en el Broker también está subiendo el precio. Pero ¿Qué está pasando con el MetaTrader 4? Todavía nos están indicando que va a la baja. ¿Si? Entonces es un problema gravísimo. Nos está mostrando otra cosa muy diferente a lo que está pasando. Miren. Está subiendo en el MetaTrader 5 el precio. Se vio. Se fue. Se fue bastante lejos. Miren como subió. También en el Broker se está mostrando que estaba subiendo el precio. Pero miren que apenas el MetaTrader 4 miren que está mostrando que estaba bajando. O sea nos está mostrando todo lo contrario. Si estuviéramos invirtiendo en este momento con el MetaTrader 4. Es obvio que estaríamos perdiendo. Y eso no nos conviene. Miren que apenas se está subiendo en el MetaTrader. Cualquiera podía pensar que el precio está un poco retrasado. Y que es apenas que está subiendo. Y que aquí ya nos está indicando con mayor anterioridad. Pero miren que el MetaTrader 5 nos está indicando siempre que ha estado a la alza. ¿Si? Miren que ahorita se está devolviendo un poquito el precio. Y está subiendo. Igual que en el Broker. Miren que ahora se está bajando y aquí bajó en el Broker por el MetaTrader 5. Pero miren que en el 4 está indicando que sube, que sube, un poquito, que sube. Pero aquí ya nos está indicando la baja. Mientras que en el MetaTrader 5 nos está indicando la baja. Ese es el gran problema. Por lo tanto, teniendo en cuenta esos resultados. Como ustedes pueden observar en movimiento. Teniendo las dos plataformas. Se nota exactamente que la plataforma MetaTrader 5 está siguiendo lo que está mostrando el Broker. Sin embargo, la otra plataforma no lo está haciendo. Y como pueden ver en la parte inferior, aquí está el dato que está precisamente en la fecha correspondiente. ¿Si? Pero miren que el precio está tomando dos rumbos totalmente diferentes. ¿No les parece eso a ustedes muy extraño? Entonces tenemos que tener mucho cuidado incluso con el MetaTrader 4. Ya que está presentando en esta ocasión un error que es suma, sumamente gradísimo. Con honor nos está mostrando exactamente el movimiento del mercado. Miren que ahorita nos está mostrando que está subiendo mientras que el mercado va hacia abajo. En el Broker. Y miren que el MetaTrader 5 nos está diciendo también que el mercado va hacia abajo. Entonces, por eso, muchachos, les aconsejo revisar bien si está ajustado el MetaTrader 4 a lo que nos está mostrando las gráficas. Entonces sería bueno también tener los dos. El MetaTrader 4 y el 5 y así analizar el mercado. Miren que también las flechas, o sea, perdón, las medias, si siguen como un rumbo parecido. ¿Si? Miren que es muy parecido el recorrido del uno con el otro. Pero no está mostrando exactamente lo que está sucediendo en el momento. Aunque las velas, miren que el recorrido se parece muchísimo. Pero incluso nos estaría cambiando la forma de las velas, el momento en que ocurre, que se va a la baja. Entonces, obviamente cualquier análisis técnico se va al piso. Entonces, les aconsejo analizar estos aspectos y tenerlos muy presentes para que no tengamos inconvenientes. Por eso es que algunos empiezan a criticar los Brokers, empiezan a disfrutarse con ellos. Pero tenemos que analizar si nuestras plataformas están recibiendo de manera correcta el precio.